Queremos rendir estas cuentas de este año que nos trazamos, el año anterior nos trazamos, así mismo ustedes recuerden, visitados las comunidades, se ha ido priorizando, todas las actividades que hemos creído que era posible hacer, gracias a Dios casi un 90% casi se han cumplido, quedando estos meses todavía de diciembre por cumplir y esperamos hasta enero, febrero terminar las inversiones totales. En este sentido quiero resaltar algunos temas que muchas veces no estaban previstos y que han ido saliendo como gestión que se han ido haciendo día a día, no estuvo previsto por ejemplo en Asunción intervenir en las calles que son tras de la casa de la Junta Parroquial, se valora sobre los 30 mil dólares, también tengo la alegría de que en este año el Ministerio de Obras Públicas, nos apoyó inmensamente con su maquinaria, lástima que muchas veces las maquinarias no están todas nuevas, pero inmensamente nos han apoyado para poder al menos, como alguien dice, echarle una raspadita, se le hizo desde aquí, desde el centro de Girón hasta Rumipama, Rumipama un poco más abajo, se también se topó lo que se pudo desde el Coliseo, desde el barrio Las Rosas hasta la entrada de Cacha. Como así fue mi ofrecimiento, parte de mi sueldo en estos tiempos, he apoyado a 15 personas llevando al centro de rehabilitación de alcohólicos, pero este año creo que ya no voy a ayudar, porque voy a ayudar. Estamos haciendo la gestión de que nos donen un bus para los adultos mayores. Vamos a empezar este año los estudios para desde Cabucata, Guapajero, salir a la vía, a la vía Panamericana que va a Loja. Este año que viene vamos a firmar un gran convenio para reforestar y a los futuros alcaldes que quieren ser. Muchas veces se han hecho muchos estudios e iniciatas administraciones y cuando llega otro alcalde no parece único. Para nosotros evitar eso, cada estudio que vaya saliendo vamos a entregar una copia íntegra a cada una de las comunidades por quienes se ha hecho. No es que los recursos ya están aquí, con estos estudios ya se hacen las gestiones, ahora hay que buscar de un lado al otro a ver el financiamiento para ello. Esto es solo un proyecto, pero esperamos contar con el apoyo de las instituciones para la próxima ejecución, que eso es lo principal, lo que siempre hemos pedido, cumplir con los servicios básicos por los estudios. Esperemos continuar así y para comenzar con la ejecución y que podamos realizar los trabajos. Aquí también se ha coordinado con don Manuel Larvay, quien está al frente de este canal. No sé si hay algún comentario de estos compañeros. Realmente sí se ha avanzado, especialmente con el gobierno provincial, fue una parte pequeña la del municipio. Fue un coche de gobierno provincial por más de 50 mil dólares. Pero ellos, bueno, me comentaba don Moisés que tenían un atraso, creo que tenían ellos allá en la institución con cambios de técnicos. La inconveniencia es del agua potable de nuestras comunidades, que hubo realmente muchas fallas. Gracias, estamos adelante con el proyecto de la sistema del agua potable en la comunidad de Pucari. Ahí está la salud de la población. Durante el año 2015 se ha invertido un presupuesto de 900 mil 102 con 72 dólares. Sistemas de agua intervenidos, un promedio de 20 sistemas mejorados, desde sus captaciones, tanques de almacenamiento, redes de conducción, redes de distribución y domiciliarias. En lo que respecta a estudios, estudios integrales de alcantarillado sanitario para nueve comunidades. Estudios y diseños integrales del sistema de agua para dos comunidades. Y por la gestión respectiva que se ha tenido, el estudio y diseños y ampliación de la planta de agua potable del centro cantonal San Vicente, Pampadel, San Juan de Pampadel y Sula Morisol, por un costo de 44 mil 416 con 63, costo que no incluye IVA. Queremos presentar dentro del tema de desarrollo vial y urbano, qué es lo que se ha hecho en este año y medio de administración. Un consolidado, considerando también que aquí las competencias exclusivas de lo que es mantenimiento rural no las dispone el gobierno municipal. Sin embargo, por la gestión que ha desviado el señor alcalde, nosotros hemos cumplido a nivel de este año y medio, con un presupuesto invertido de 435 mil 869,66 dólares. Kilómetros de vías intervenidas en aperturas tenemos 10 kilómetros y en mantenimiento vial 60 kilómetros. Es eso lo que queremos presentar a la población, lo que se ha realizado durante este año. Este año estamos trabajando con un presupuesto de 4 millones 936 mil 821,32. Para el 2016 el presupuesto será de 5 millones 687 mil 359,47, un incremento de 750 mil dólares.